Una de nuestras más bonitas experiencias conociendo el Perú. Lo vivimos a llegar a Moyo Bamba. Su gente es muy amable. El vale de la pandilla es muy bonito. Tienen la gastronomía más exquisita de la selva peruana. Un lugar para pasar la de lo lindo rodeada de tantas orquídeas. Y de paisajes naturales. Ahora nosotras te invitamos. ¡Ven a Moyo Bamba! ¡Gracias!